Bueno, es de micro talleres donde ya pueden ir a usar específicamente el video en YouTube o de manera de presentarles mis clases que les guste, que puedan apropiarse y empoderarse de cada uno de los conocimientos que podemos brindar a través de esta herramienta. Bueno, espero que tiene la última palabra. No, ya los compañeros lo han dicho. En práctica, creo que vamos a poder desarrollar todos los conocimientos que obtuvimos. Yo creo que un compromiso nuestro sería consolidarnos, consolidarnos como un mujer.